¡A! Repite conmigo. ¡A! ¡A! Está muy fácil, ¿no? Ahora veremos muchas palabras que empiezan con A. No son tan comunes como las de siempre. Veamos. Con la A se escribe ángel. Con la A se escribe Australia. Con la A se escribe alfabeto. Con la A se escribe aeropuerto. Con la A se escribe amarillo. Con la A se escribe amor. Con la A se escribe amistad. Con la A se escribe amatista. Con la A se escribe américa. Con la A se escribe atole. Con la A se escribe... ¿Sabes qué es eso? Arrancada. Con la A se escribe anillo.